1, 2, 1, 2 Come on, motherfucker, intenta copiarla Come on, motherfucker, intenta frenarla Come on, motherfucker, intenta superarla Que disparo balas, no vas a poder pararlas Come on, motherfucker, intenta copiarla Come on, motherfucker, intenta frenarla Come on, motherfucker, intenta superarla Que disparo balas, no vas a poder pararlas Hoy desgasto caucho cual saliva contra el microcromo Soy sintonizón, lo sintonizo y lo escucho a diario Al rap que sale desde el antrofiera Porque en esta esfera el que espera es el que persevera Y llega la cadena en la muñeca He cortado entre dientes a perros Estoy descuartizando en este cuarto Cuantizando y redactándolo Calculando la jugada en este campo minado Y ando a diario esquivando mierda En el telediario, en el diario La mentira más grande del meridiano La clavo como el ano, ¿y les duele el ano? Ah no, pero su verdad está cubierta por engaños Mal pagados, daños, maltragos en un letargo cargo Se cagaron varios, el baño nunca limpiaron La evidencia es claro, la mierda van escuchando Contaminando a la gente y a la mujer denigrando Voces que ni escucho publiquen en mi lucho Por esto que ni sueño tengo Por eso desvelo entre rap y puchos Que son muchos los que se la dan de panas Pero muchas balas hay de sobra pa' las cosas claras Rapa de verdad escasa La casaca no se mancha, buzo se deshilacha Les quema la colacha Conozco este pico y pala Ando con más guitarra y no cambio mi ideal Solo por un par de tangas Come on, madafaka, intenta copiarla Come on, madafaka, intenta frenarla Come on, madafaka, intenta superarla Que disparo balas, no vas a poder pararlas Come on, madafaka, intenta copiarla Come on, madafaka, intenta frenarla Come on, madafaka, intenta superarla Que disparo balas, no vas a poder pararlas Dame Dug, fuck, police y se siente Entre freestyle, birri, pasto, contaminamo' el ambiente Cerrando la ventana, la cápsula es ATR La pista pinta el paisaje entre nosotros Es lo de siempre, desde siempre Siempre es fiel, anormal Que se siente que me plante Y lo vengo a contar ¿Qué me decís gato? Si nunca me viste patear No soy diferente Soy el mismo psychopath Ustedes quieren ser Messi Yo quiero ser fisty El estilo más pesado del ghetto Si no lo viste Rimar sin rimar Con un flow muy bacán Canto todo lo que se me canta Tu opinión da igual No es tan hardcore o no Este coro no entonó Este entorno de estrellitas Me los paso por el oro, olor a muerte Viviente, el de mi mierda presiente Preparen el ojete Porque estoy pisando fuerte Come on, motherfucker Intenta copiarla Come on, motherfucker Intenta frenarla Come on, motherfucker Intenta superarla Que disparo balas No vas a poder pararlas Come on, motherfucker Intenta copiarla Come on, motherfucker Intenta frenarla Come on, motherfucker Intenta superarla Que disparo balas No vas a poder pararlas Oh, should've Oh, should've Do to Gracias por ver el video.